Hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? Ah, no quieres vacunarse, ¿qué? La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir. Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perra. De la vacuna, bueno, es una precaución, pues, ¿no? Para que no nos de la enfermedad, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Yay! Estamos muy felices, la verdad. No pensamos que mi abuela iba a estar tan rápido vacunada. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices. Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú